Gente, una cosita antes de empezar con el vídeo. Si os gusta el contenido recordad suscribiros al canal, dejar un buen like y activar la campanita. Y ahora ya os dejo con el gameplay. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con un capitulito nuevo de la serie de The Last of Us Parte 2 en modo realista. Ya sabéis donde hay una bala y siete enemigos. Ese tipo de cosas que nadie comprende, pero que están ahí. Y que básicamente hay que matar a los enemigos a botellazos. Bueno, si recordáis nos quedamos en la escuela de Eastbrook, ¿vale? O sea, saliendo. Dejamos el último capítulo justo en esta posición. Donde nos aparecían tres enemigos. Tenemos que ver cómo limpiar esta zona. Claro, yo mi idea realmente es matar primero a este de aquí, ¿vale? Vale, la putada es que ahora hay que tener cuidado gente porque... Por eso, ¿vale? No sé dónde está la otra, tío. Mierda, Matrix. Qué buena, ¿vale? Ya está, ¿eh? Esto lo hacemos que Linardo... Lo que haría es cargar y pegarle un tiraco a esta. Se acabó, my friend. A ver, hemos tenido la suerte de que nos han dado una bala. Que se va a pasar, ¿vale? Pero ya veis cómo tenemos el inventario, o sea, rollo... Mierda, ¿sabes? No tenemos nada. Bueno, el caso es que... Vámonos. O sea, esta zona ya hecha. Vamos hacia adentro. Qué cositas, ¿eh? Aquí, mira, aquí brilla esto. Let's go. Vale, eso es para hacer explosivos, gente. Que está de puta madre porque con eso podemos hacer bombas explosivas. Entiendo que todavía no tenemos la receta, ¿no? A ver... No, sí tenemos la receta. ¿Veis? Fijaos. Si tenemos... Básicamente esto solo necesita explosivos, ¿vale? Entonces con una unidad de explosivos... Nos hacemos una granada cegadura. Que en verdad, gente, está muy bien para... Despistar a los enemigos o incluso para tirarse a un chasqueador y luego pegarle una puñalada. Entonces eso es una maravilla. Vale, botella. Importantísimo. O sea, en este juego, en este modo de dificultad, si encontráis una botella, es como encontrar a Jesucristo, ¿vale? O sea, es algo que se te va a la olla. Dice, a partir de ahora mataremos a todos los intrusos. Enviaré más unidades a localizar a la otra mujer. Vuelve a la base antes de que acabe el día y trae todos los suministros que haya. Vale, ¿y esto se le puede dar la vuelta o algo? No. Esto tiene que ser una carta de los lobos. Por lo de cuando nos atrapan en los capítulos anteriores, si os acordáis, dicen que las nuevas órdenes son matar a todos los intrusos. Por lo tanto, entiendo, ¿vale? Esa carta es de los lobos. Que es la circular esa, ¿vale? Que básicamente dice que cada vez que encuentren un intruso que los maten. Vale, mirad, aquí hay un cuarto de gasa. No nos vale para nada. Claro, porque una de las cosas que tiene el modo realista, gente, es que es mucho más difícil encontrar recursos en todos los aspectos, ¿vale? O sea, balas o incluso para hacerte botiquines y todo eso, ¿vale? Porque vas encontrando cuartos. En vez de encontrar unidades completas, encuentras cuartos. Claro, ¿qué pasa? Que tú para hacerte un botiquín necesitas una unidad completa. O sea, a lo mejor te vas a encontrar, claro, cuatro cuartos de gasas. O sea, de trapos. Entonces es bastante jodido, ¿vale? Vale, vamos a ver aquí porque aquí hay... Aquí hay patanga, ¿eh? ¡Hostia, perros, gente! Yo no me acordaba de los perros, pero es verdad, van con perros. Hostia, los perros son horribles, ¿eh? Los perros son horribles, gente. Vale. Vamos a explorar esto un poquito. Yo, como veis, voy con la botella. Tengo que saltar aquí, ¿eh? Pero no sé, a lo mejor me reviento, ¿eh? ¡Wow! ¡Mama! Vale. Vamos a ver porque aquí esto huele mal, ¿eh? Nada que brille por aquí. ¿Qué se puede pasar, eh? Aquí va a haber cosita, gente. Seguro. Mirad, herramientas 11. Lo que os digo, ¿vale? O sea, este juego tiene un componente de exploración muy potente. O sea, es decir, hay que explorar porque si no exploras, no encuentras recursos y si no encuentras recursos no te puedes mejorar las cosas. Y entonces el juego, que ya es difícil de por sí, si encima no te mejoras las armas, es mil veces más difícil, ¿vale? Claro, todo esto es importantísimo. Vale, ir encontrando los suplementos y etcétera. No tenemos muchos, tenemos 38. Fijaos que necesitamos encontrar, o sea, nuestra próxima mejora, que va a ser la de un 25% más de salud, son 60. O sea, nos quedan 20 suplementos todavía que encuentran. Pero bueno, poco a poco. Poquito a poquito vamos consiguiendo cositas. Vale, aquí no hay nada. Si es que hay un cajón. Allá había un cajón, gente. Hostia, ya no lo sé. ¿Y si lo había? No sé si lo ha abierto. Sí, no, lo ha abierto. Ya tengo la memoria de Nemo, eh. La puta, tío. Vale, mmm, vámonos. Mucho cuidadito con esto. Porque en cualquier momento van a aparecer enemigos, os lo digo ya. O sea, las zonas así tan tranquilas, en cualquier momento. Mirad, una Plague 3. Una FAT. La versión FAT. Espectacular. Vale, eh, Dina. Va, llegamos a la calle si me dejas pasar. Estos son juegos de mesa. La verdad es que con los detalles te quedas loquísimo, eh. O sea, esos están muy guapos, tío. Vale, aquí en las cocinas siempre suele haber cositas. Un rollo, pues a lo mejor analgésicos, algo. Mirad, tijeras. Y un cajón vacío. Joder, espectacular, tío. Oh, 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 oh. Vale, las botellas que os comenté, os acordáis que valen para hacer silenciadores. Pero todavía no hemos aprendido. Ese arte, ¿vale? O sea, todavía no podemos hacer silenciadores. Pero habrá un momento en el que podamos hacerlos. Vale, aquí está el pavito con la setup. Dos cajones. Uno vacío. Oh, 16 herramientas, gente. Eso sí que es espectacular, eh. Eso está muy bien porque ahora os diré cuántas tenemos. Y eso para la velocidad mejoras, Jesucristo. Hay que mirar si por aquí saliendo tiene sentido. No. Mirad, esto creo que se podía ver aquí. En lo de los documentos. ¿Veis? Abajo que pone 113. O sea, ahora mismamente tenemos 113 herramientas. Lo cual nos permite hacernos ya bastantes mejoras, eh. Vale, todo esto analizado. Esto no. ¿Y aquí es donde sería la mandanga, no? ¿O qué? Tiene pintas. Solo tenemos una botella, eh, gente. Estas son las fotos de los lobos, gente. Creo, eh. Si no recuerdo mal. Claro. Pues que le den. Lee la carta. Jordan. Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión. Hay scars por la zona. Es por si me echas de menos, Lía. Ahora os cuento cositas, gente. La emisora. ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Ahora os cuento cositas porque... Aquí hay dos detalles importantes, ¿vale? Está junto a esos edificios altos. Por ahí. Vale. Vamos a por Lía. Vale. Entonces, el tema es, ¿vale? Nuestro objetivo irá por Lía. ¿Dónde? En la torre de radio, ¿vale? Y fijaos que ha habido una cosa importante y ha dicho. Hay scars por la zona. Vale. Los scars todavía no los conocéis. Pero es una facción nueva aparte de los lobos, ¿vale? Luego los veréis. O sea, no son lobos los scars. Son otro tipo de facción, ¿vale? Otro tipo de... Como de agrupación de gente, podríamos decir. Hostia, las piernas, tú. Me ha doliado hasta a mí. Como me mola hacer parkour con... Con Lía. Lo que pasa es que no sé si hay daño de caída. Desde luego, si hay daño de caída, me estoy reventando la vida yo solo. ¿Estás bien? Sí. Creí que iba a palmarla ahí. Vale. Por cierto, gracias por ayudarme. ¿Cómo no? Aquí no hay recursos, ¿eh, gente? Creo. Pero esto huele mal. Muy mal. Esos son los lobos. Muy armados. Pues sí. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Creías que iba a haber tantísimos? Tommy dijo que era posible. ¿Cambia eso algo para ti? No. Mira, aquí no hay nada. Yo sigo flipando gente con cómo se ven los exteriores, tío. Atenta a las patrullas. Había un montón intentando hacerme salir. ¿Cuántos? Vi a dos. Pero creo que había más. Y en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos, saldrán en bloque a buscarnos. Aquí va a ver Harana, seguro. Gente, me extrañaría mucho que no hubiese Harana, ¿eh? No me creo que atacasen tal cual. No son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si hubiéramos, no sé, tenido información? Les trae todo sin cuidado. Claro, eso es, gente, por la nueva orden esta de Isaac de matar a todos los intrusos. Es decir, que básicamente se dedican a todo lo que ven. Pues lo matan, ¿vale? Pero no siempre han sido así, ¿vale? Lo iremos viendo y entenderemos las razones. Vale, aquí no veo nada. Una piscina muy bonita, pero no veo nada. Aquí sí que seguro que hay cositas para explorar. Mirad, aquí hay apartamentos. Y sangre, ¿vale? Si hay sangre, una de dos. O hay enemigos humanos, o hay enemigos infectados, ¿vale? Yo no tengo bala, así que botella, pero ya. Vale, cajones. Voy a encender la linterna, ¿eh? Porque no veo una mierda, gente. Vale. Bueno. Menos da una piedra, ¿no? Mirad, unos suplementos. Aquí en este juego, en esta entrega, a excepción de... O sea, a diferencia de las sofas parte 1, en los baños siempre, casi siempre hay cositas. Entonces hay que tener mucho cuidado y en las casas buscar los baños. Porque siempre encuentras alcohol o gases o suplementos, ¿vale? Es lo normal. Vale, aquí el infectado puede ser que haya saltado por aquí. O que directo... No, porque mirad la sangre. Uh, la sangre y los ruidos. Habéis oído, ¿no? Aquí hay un mamón. Vale, vamos a hacernos una bomba, gente. Ah, utiliza botella también. Bueno, aquí hay sentido, vale. Vale, entonces, infectado fuera. Era un corredor, vale. Menos mal que no era un chasqueador. Porque los chasqueadores, ya sabéis que en este modo de dificultad son horribles. A ver, si tienes un arma de mano, son muy fáciles. Porque les pegas de hostias y ya está. Ahora, como no tengas arma de mano, estás jodido. Y claro, armas de mano escasean. No hay muchas, ¿vale? Vale, baño. Vamos a ver si encontramos algo. ¿Veis? Unos suplementos. Maravilloso. Claro, poquito a poquito, al final vamos consiguiendo suplementos. Y dentro de nada nos estamos haciendo la mejora del 25% de salud. Así que espectacular. ¿Y aquí en la habitación hay algo? Hay un portátil, unas herramientas, un cajoncito con una bala. ¡Vámonos! Se celebra, ¿eh? Y una nota, ¿eh? Una nota importante. Porque a lo mejor hay un código de caja fuerte o alguna historia, gente. Dice, me han mordido. Tina ha muerto. Llevábamos un tiempo emborrachándonos de patrulla. Era una mierda de puestos. Sin infectados ni scars. Lejos de todo. Pues aquí ya empiezan a hacernos hincapié un poco en los scars, ¿vale? Dice, su hermano hace licor casero. Así que bebíamos y hablábamos durante varios meses. Andábamos por el supermercado cuando esos corredores nos sorprendieron. Quiero que su hermano sepa lo que siento. Intenté salvarla. Decirle a mi madre que la quiero, Chevy. Es una nota, gente, de... Pues eso, de... Dos tíos a los que mordieron, ¿vale? Dos tíos o tías. Tíos barratías a los que mordieron. En un supermercado. Vale, aquí yo creo que todo esto lo hemos visto ya. Así que nos podemos ir para abajo. No creo que haya nada más en esta casa. Todo esto está explorado. Había otra para entrar, ¿no? Esto es un mapa, ¿no? Sí. Ah, aquí está el mapa de la piscina, tal, no sé qué. Los edificios. Esto es como una especie de urbanización o algo así, ¿sabéis? Vale, aquí hay otra casa. Tres, o sea, deberían de haber como seis, ¿no? Lo que pasa es que habrá algunas que a lo mejor no se pueden entrar, pero... Claro, la putada de esto es que ahora... Bueno, tengo bala de pistola. Claro, si encontrás una botella sería la clave. Porque con una botella vas mucho más seguro, gente. Porque te venga lo que te venga, ¿vale? O sea, te venga un chasqueador o te venga un infectado. O sea, un corredor normal y corriente. Le tiras la botella y le puedes pegar un tortazo. Bueno, aunque a lo mejor no mates al chasqueador, pero... Está de puta madre. Vale, esto... Es que fijaos, ¿eh? Todo lo que hemos ido cogiendo de trapos y de alcohol. Y todavía ni siquiera podemos hacernos un botiquín, ¿eh? Es acojonante, tío. Es una locura. Eso es lo más difícil. De este juego, sin duda, lo más difícil es... Que cada zona tienes que ingeniártelas para hacértela clean. Y que luego no hay casi curaciones. Entonces tienes que casi hacerlo perfecto. Vale, esto aquí se acabó ya, ¿eh? Aquí no hay nada más. Y eso es lo que hace verdaderamente complicado... O sea, complicado este modo de dificultad. Vale, entonces, a ver. Si eso era el 3... Aquí no hay cartelito. Aquí no se puede pasar. Esto es la piscina. O sea, aquí estamos dando ya vueltas, ¿no? O sea, no creo que haya nada más, entonces. Quizá a la izquierda por aquí, ¿vale? Porque esto ya lo hemos visto. Aquí hemos entrado. Pero por aquí no hemos bajado. Entonces quizá por aquí haya algo. Porque aquí esto no se va a poder entrar. Vale. Eso está muy vacío, tío. Esto yo creo que el juego te mantiene con la tensión. Para que pienses... Claro. No lo sé. Parece imprudente. Quizás son tontos. Quizás son tontos, dice él. Vamos a hablar con Dina. ¿Qué? Puede que no fuerais lo que estaban buscando. Os dejaron en paz. Pero nos pegaron una palita. El tal Jordan se puso las botas. Sí, pero ¿por qué crees que no acabaron el trabajo? No importa. La cagaron. No importa. Los voy a matar a todos. Claro, pero esto es lo que hablamos en el capítulo anterior, gente. Si os fijáis. No matan a Ellie ni matan a todos. Esta es la piscina. El único que recuerdo de ella es cómo lloraba cuando rajé a ese sádico, hijo de puta. ¿Qué quieres hacer con ella? Averiguar lo que saben. Averiguar dónde están los demás. Y ya veremos. ¿Le preguntarás por qué lo hicieron? Ellie en modo diablo. Ellie en modo diablo, gente. Vale, fijaos que por aquí se puede pasar... ¿Esto qué es? Qué diablo. Hostia puta. Claro, esto son las instrucciones de los lobos. Dice, todos aquellos que colaboren con Fedra serán matados, ¿vale? Serán ejecutados. Y para salir de las zonas y todo eso hace falta permiso. Interesante. Vale, gente. Varias cositas, ¿vale? Quiero pasar por aquí a ver, primero. Porque hay varios caminos. Mirad, por aquí se puede entrar. Y por aquí también, ¿eh? Lo cual está muy bien. Lo que pasa es que a veces lo que nos encontramos dentro, tú. Mirad, 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 mirad. Espectacular. ¿Cuántos tenemos ya? Cuidado, ¿eh? Que nos estamos acercando a los 60. 55, ¿eh, gente? Joder. Nada, en este capítulo seguramente nos hagamos la mejora, ¿eh? Aquí no hay nada más, ¿verdad? ¿Ya había otra casa por la que se podía entrar? Ahora, fijaos, esto está cerrado. Porque realmente está pensado para que entres por aquí. Eso es. Let's go. Entonces, lo que pasa es que da un rollo que flipas, ¿vale? Porque normalmente en los sitios oscuros, baños, etcétera, siempre suele haber enemigos y cositas, ¿vale? Entonces, a lo mejor quizá en este no. O a lo mejor sí. Te sale ahora un puto chasqueador y te lo explica. Pero bueno, de momento parece que no. Coleccionables. ¿Cuántos tenemos ya? Tendremos un huevo ya, ¿eh? De coleccionables. Vale, esto abre la puerta. Justo la que hemos intentado abrir antes, que no hemos podido. Y ya está. Vale, cositas. Fijaos, nos podemos hacer un botiquín y nos podemos hacer un cóctel, ¿vale? Yo creo que lo más prudente es hacernos un botiquín, ¿vale? Pues si nos hacemos un cóctel nos puede venir de puta madre para los enemigos. Pero si nos quedamos sin salud, ¿qué? Y esto sí que es Jesucristo. Let's go. Vale, que hay otra zona, ¿eh? Bueno, pensaba, digo, es una mesa de trabajo, digo, lo hemos petado, pero qué va, qué va. No es mesa de trabajo todavía. Por lo tanto, no podemos mejorarnos las armas todavía. Tenemos que esperar un poquito. Bueno, Dina, nos vamos, my friend. Special cola. Vale, por aquí parece que no se puede entrar, pero por aquí arriba seguramente sí, ¿eh? Vamos a ver. Yo con mi botellita. Esto, gente, cuando juguéis a The Last of Us, sea el 1 o sea el 2, en modo... A partir de modo difícil hacia arriba, siempre con una puta botella en la mano, gente. Siempre. Eso te salva la vida, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Aquí no se puede entrar. Y aquí tampoco, ¿no? No. O sea, hay que ir todo recto hacia allá. Porque bajar por aquí, yo entiendo que bajamos al mismo sitio y no tiene sentido, o sea... No. No tiene sentido. O sea, que todo eso está cerrado. Entonces tenemos que pasar por aquí sí o sí. Vale. ¿Y habrá que saltar por aquí? Ya. Oh, yeah. ¿Yo soy yo o oigo cosas? Vale, gente, a ver, cositas. Todo esto vamos a explorarlo rápido, ¿vale? Por si hubiese algo por ahí. Porque normalmente en las esquinas puede haber también recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí no se puede entrar. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vale. ¿Aquí se puede entrar? Está todo tapeado. Vale, aquí no se puede entrar. Vale. ¿Oís a la gente? Hay peña. Vamos a reubicarnos. Tienen que estar más o menos por la izquierda, ¿eh? Uh, miedito. Ah, míralo, 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 gente. Ese tiene un arma de mano. Ese si lo matamos es espectacular, ¿eh? Pero, joder, ¿cómo lo matamos? Vale, voy a dar la vuelta, ¿eh? Mira, 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 mira. Acabemos el trabajo para poder irnos a comer, ¿vale? Hay gente arriba. Hay gente dentro. Claro, todo esto, si lo hacemos bien, pero claro, para hacerlo bien tenemos que saber dónde están los enemigos, tío. Mierda. Digo, si lo hacemos bien, headshot. Me cago en la puta. No, pero hay que hacerlo así, ¿eh? O sea, íbamos bien encaminados. No tengo bus de salud, ¿verdad? Voy a curarme, ¿verdad? Claro, eso es importante, gente. Vale, están aquí. Ahí dentro había peña. A ese lo suyo sería matarlo, eh... Squeezy. Squeezy no, coño. Es Nicky. O sea, decir silenciosamente, gente. Pero no sé dónde está ahora, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Dónde? ¿Dina? Ah, vale, que vienen. Hostia, mierda. Me acabo de meter en un lío, tío. Parece que tenemos compañía. Vamos a inspeccionar. No, 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 no. Yo te cubro. No, 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 no. No, 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 no. No inspeccionéis, hijos de puta. Son buenísimas, gente. Lo que pasa que hay otro, ¿eh? Lo guarda de pistola. ¿Qué hacemos? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Nadine. Trae, Eli. Vale. Buenisima Vamos a relajarnos Que 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 Buena coño Vale ahora si que si De putisima madre Creo que no Creo que no Let's go coño Lo hemos hecho muy bien Pero muy 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 bien Menos mal que O sea la que venía por detrás No me daba cuenta O sea no me había dado cuenta Menos mal que estaba Dina disparando Porque Me había enterado Bueno aquí hay un montón De cositas ya que explorar O sea Botella Spectacular Vale Algo por aquí No Supongo que habrá más enemigos ¿Vale? Porque si no cuatro me parecen pocos Pero bueno si no los hay mejores O sea Pero es como que me he quedado Con ganas de más Gente Esto es una tienda de Halloween De disfraces y tal Esto me acuerdo Lo que no se si había algo Si había recursos y tal Vale creo que no hay nada Tenía He recargado la pistola Gente Si Lo que pasa es que la pistola normal Es un poco Mierda ¿Vale? Porque necesitas como dos balas Para matar A no ser que pegues un mochazo de miedo Necesitas como dos balas ya Y eso claro lo hace Bastante mierda Speed limit 25 Oye una cosa Había un sitio donde podíamos subir por detrás Que había una furgoneta Bueno y por aquí también podemos subir con las escaleras Y esto es un garaje que no hay nada ¿no? Es que ¿Sabéis qué pasa? Que yo ya no sé tío Vale eso es la bandería Te pierdes ¿eh? Por el mapa O sea rollo Jodido Claro aquí podíamos habernos subido Y haber visto realmente Donde estaban todos los enemigos Ubicarnos O sea esto realmente hubiese sido también Una buena estrategia Esas piernas Hostia Eso es sangre mía gente No verdad No me jodas Vale tenemos que ir rectos Esta es la tienda de Halloween Si Vámonos rectitos Yo lo que me molaría muchísimo es encontrar el arco gente Pero lo que pasa es que para encontrar el arco todavía nos queda Y bastante Pero el arco me molaría mucho Porque me encanta O sea De las sofás una de las cosas que más me gusta es el puto arco El arco es Jesucristo gente Vale aquí hay cositas A ver podemos bajar a esa zona Mirar todo Mirar primero la gasolinera La verdad es que no lo sé Vale ahí va a haber Quizá hay una mesa de trabajo ¿eh? Es una gasolinera Podría ser Si no hay herramientas y todo eso seguro O sea eso lo digo ya Pero cuidadito tú Esto es como el supermercado ¿no? De la gasolinera Y no hay una puta mierda ¡Qué sorpresa! Me cago en la puta A ver si hubiese un cristal para romper Exacto Eso está muy bien gente ¿Sabéis por qué? Aparte de porque a mí me mola romper cristales Las cosas como eso Es porque si hay enemigos ¿Vale? Oyen los cristales Y entonces sabes Si hay enemigos Porque hacen ruido Y vienen ¿Veis? Ahí hay peña Ahí hay peña Vienen más Vale vienen más Apagamos la linterna No hay nada Parece despejado ¿Qué dices? Me han pillado eh Que flipas Me he hecho fatal ahí O sea me han pillado Que flipas Pero me han pillado Porque venían más O sea rollo Uff Vale vale Pues tengo que hacerlo Cleanardo Lo que pasa es que Les voy a hacer la tramilla Yo creo Mira los veis Están ahí Bien Bien tres Dos Dos Venía de ahí ¡Suprisa! Ve por otro lado Pecho Pecho ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ajúntase! 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 Voy a hacer el capullo Vale tiene que haber uno aquí eh Escondido La putada es que no puedo salir por aquí, tío No sé dónde está, eh Joder, puta Es a la Dina, ¿no? Vale ¡No, tío! ¿Qué pasa, que había dos o qué? Joder, la puta Vale, de todas maneras voy a intentar hacérmelo con menos recursos, o sea No me gusta gastar tantos recursos Mirad dónde están los cabrones Veo una mochita desde aquí, gente Vale, podemos irnos Esto es el garaje, ¿no, gente? Bueno, aquí hay un montón de cositas, eh Tía, hostia, hostia, Ellie Relax, my friend Vale, están por aquí, eh Putada, y el miedo que me da es que entren por aquí Mira, 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 mira Me he fallado la bala, en serio, tío Pero cómo soy tan melo Sardinas, vale ¿Me ves, cabrón? ¡Adelante! ¡Dos! Vale, te vienen por delante, por detrás Y por todos los putos sitios El problema es que yo pensaba que Dina me cubría detrás, tío Vale, también lo he hecho fatal, eh Porque, joder, había que no darle la bala, tío Este traje ha sido una mierda, gente O sea, las cosas como son Vale, quizá puedo salir al exterior Y luego entrar Se puede ir haciendo... No sé si esto va a ser mejor idea Quizá no, eh Con la pistola, gente desde ahí es imposible, tío ¡Por aquí! ¡Alivinadlas! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Hay dos Claro, esos cabrones empiezan a avanzar Entran por todos los putos sitios ¡Sigamos así! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mierda! Ya lo tenía, eh Este sí que era un buen traje Si no llega a avanzar Pero es que Dina, tío ¡Ah! Hace cosas rarunas Bueno, vamos a... A coger esto A coger la bala que había ahí Y vamos a hacerlo de otra forma Porque esto así no funciona Suplementos, por favor Suplementos ¿Y esto qué es? Nada Esto no es una puta mierda, gente Vale, pero aquí sí que había... ¿Cómo? ¿Había algo ahí? Sí A ver, si no fallo la bala del rifle Es uno muerto Y es de puta madre Pero claro Tengo que no fallar Antes es que he hecho el pardal ¿Qué me ha ido a esto, tío? ¿Qué dices? Me han reintado el frontal ¿Qué entendido? Me muero ¡Mierda, coño! ¡Mierda! ¡Joder! Esto pues esta zona es más complicada De lo que parece La puta Vale, pero creo que esa es la estrategia Entrar por ahí O sea, coger la bala Vale Por lo menos no es random O sea, que está muy bien Vale, entonces ahora tengo tiempo Para coger todo esto Vale Entonces, a ver Por aquí va a venir uno Seguro De hecho, mirarlos Hay ¿En verdad solo hay cuatro? ¿Hay cuatro o cinco? A ver, si solo hay cuatro En verdad me los debería hacer fácil A ver Si me hiciese ese con pistola Sería a Jesucristo, tío ¡Mirad son ellas! ¡Justo ahí! Buena, coño Me había recargado, tío En serio Me jodas, colega Es una mesa de trabajo No No, tío Es complicado, tío Justo cuando entro yo Aparece el pavo, tío La puta Jodidísimo, eh Vale Mesa de trabajo aquí Que ahora no podemos Obviamente utilizarla, ¿vale? Esto es para cuando Limpiemos toda la zona Nada, por aquí Vale Mira que lo habíamos hecho bien Que habíamos limpiado uno con Lo habíamos hecho de puta madre Hostia, Dina Qué susto me acabas de pegar, Perry Porque habíamos limpiado uno con la pistola Que era la clave Porque en verdad Si limpias uno con la pistola Los otros Claro, ya te quedan Vale A ver dónde estáis, perros Vale, ¿veis que hay uno ahí? La puta es que hay otro ahí Me van a ver que flipas ¿Qué ha pasado tú? ¿Quién está gritando que flipas? Va, que estoy fatal, tío No lo he cegado, tío O sea, lo he tirado muy lejos No, no hay cuatro, eh Hay más de cuatro Hay como mínimo seis Joder, tenemos dos balas, tío Es que coño Y encima no mueren de una bala No sé que les pegue esa mocha Vale, hay que hacerse lo perfecto Hay que hacerse lo super clean O sea, hay que pegarle mochas Y ya está O sea, no hay más De todas maneras Esta estrategia no me gusta en nada Estamos muy lejos de ellos Diría Tirarme aquí al suelo Recargar y esas cositas Y jugar un poco con el entorno ¿Vale? Porque creo que si no No va a haber manera Esperar a que se acerquen Y esas cositas Pero Dina Es que coño, tía Yo me pienso que me estás cubriendo detrás Perry Y no me estás cubriendo detrás Me aparece uno por detrás Joder Es que no te puedes fiar Me estoy tilteando, eh Con esta zona La puta Aquí no había nada en los cajones Vale No sé cómo hacerme esto Suma la cabeza, perro Quedaos ahí quietecitos, my friends La puta Es que cada ciudad me entran Por detrás Por delante Por todos los putos lados Se ve una mierda De gente Registra la tienda Están por aquí La que expliquiera estar aquí Ayuraki, eh Creo que las tenemos No creo que puedas salir por aquí ¿Verdad? Bien, 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 bien Todos fuera Aquí No No Vale Quedan 12 Como mínimo Vale Vale, hay uno ahí Quedan 3, gente No me jodas Tiene ahí quieta, eh My friend No Ya empieza Ya cuando empieza con esa mierda Gente Vale Porque ya la espalda Por los aires Vale No veo nada aquí No veo nada aquí Pero sé que quedan 3 enemigos De hecho tienen que haber ahí dentro, gente Una balita Algo, tío Darme una balita De rifle Yo no veo a nadie, gente Pero sé que hay gente Míralo Ahí hay una Entra Perry Dentro de 3 La putada La espalda Tío Puta Mierda No veo, tío No veo Tiene que estar ahí dentro, eh En la parte izquierda, gente Ah, no Míralo Donde está Perro No sé si están todos ya, eh Vale Están todos ya, gente Uff Madre mía Madre mía lo que había ahí, tú Jodida esta zona, eh, gente Porque Hay mucho recoveco, vale Mucho por Te pueden venir por la izquierda Por la derecha Por detrás Por delante Y Claro, como vienen al mismo tiempo Porque en modo realista Te vienen al mismo tiempo Uno por delante y otro por detrás Hostia puta, eh Jodido Bueno Vamos a mejorarnos las armas Porque todo esto lo hemos cogido ya, ¿verdad? Yo creo que sí Creo que aquí no había nada Hemos cogido esto Vamos a mejorarnos las armas Pero ya Vale, que yo os diría A ver Yo os diría De ponerle mirilla al rifle O sea Creo, gente Que Porque la estabilidad Y todo eso está muy bien Las mirillas son 100, eh Le voy a poner la mirilla, gente O sea Aunque parezca una locura Le voy a poner la mirilla Porque es Jesucristo Mira cómo mola ahí La mesa de trabajo Cómo va haciendo Cómo pone la mirilla directamente O la tornilla Tal Muy guapardo Vale, y luego Aquí ¿Qué pasa? Que ya no me quedan herramientas Para nada, ¿no? Claro que sí La mirilla vale Estabilidad Le podría haber dado estabilidad Al revólver O la pistola Vale, eso será lo próximo Que nos hagamos De momento Nos vamos con la mirilla Porque para disparar desde lejos Lo veo más útil Claro, esto ahora es Jesucristo, gente Porque tú ahora sacas así Y así Pa, 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 pa Vale, y esto se le podía hacer zoom y todo Yo creo, ¿no? No, ¿cómo era el zoom? Ni idea A lo mejor no se puede, eh A ver si la mirilla ya está Vale Todo esto visto Aquí no hay nada más Vamos a entrar a esta tienda A ver No tengo bala de nada, ¿no? Joder, tío Voy todo el juego sin balas, eh O sea Que te dan dos balas Y tienes que matar a 15 enemigos, tío Que es como What the fuck Vale, aquí hay chasqueadores Y no tengo nada Hay chasqueadores ahí dentro, eh ¿No os oís? Se oyen que flipas, es verdad Es el grito característico de los chasqueadores Que mola un huevo, tío Vale, con una botella hay aún más feliz Ahí estamos Y con una barra también mucho más feliz Esa es una barra de madera, pero... Pero da igual Vale, están ahí dentro Como mínimo hay uno Seguro Tío, más enemigos Joder, gente La puta ¿Has visto cómo me oyen? Vale La puta Qué guapo ha estado eso La puta Está guapísimo Bueno, zona limpia De puta madre Lo vamos a hacer súper clean Cabría esperar Que con toda la munición Que tienen Los lobos ya habrían despejado Estos ídolos Me da que esta no es su zona principal Bueno, que no sea la munición Que me están dando a mí, tío Porque me cago en la puta Me necesita hacerme salud, eh Sí Me estoy haciendo ya Me estoy haciendo salud ya Vale Puerta Ahora la abrimos Esto es como una especie de Sótano Ah, no es una cafetería Y aquí una nota de Rebeca Dice Fran, está pasando Es domingo por la mañana Mantén a la gente fuera de las calles Ten cuidado con lo que dices Si Isaac se entera De que he dicho algo Estoy jodida Debería ser rápido En tu barrio no queda Mucha gente de Cedra Estamos trasladando A todo el mundo A los barrios De la base Que la gente no se asuste Es una medida temporal Nos ayudará a saber De qué lado está cada uno Qué ganas de dormir contigo De dejar De pasarnos notas furtivas En esa mierda de estudio Rebeca Bueno, una pareja gente De los lobos Botellita Estoy en la shit, eh En la salud Un manual gente Manual Let's go ¿De qué es? Eh, hola Hostia, se me ha bogeado el juego gente Un poquito Dice El camuflaje Vale, o sea Esto tiene que ver entonces Con ramabilidades de camuflaje ¿Qué entonces gente? Si nos venimos aquí Y venimos aquí Fijaos que tenemos Una rama nueva Que es la de fabricar silenciadores Vale, la de moverte por el suelo Mucho más rápido Silenciadores mejorados Vale, porque claro Los silenciadores tienen X balas Vale, las X balas se rompen Claro, claro Eso es de puta madre Muy bien, muy bien Muy bien Lo que pasa es que me interesa Ahora de momento Hacerme Este de aquí, vale El de 25% más de salud Esta rama entera Básicamente Por lo menos la de salud Yo creo que es la que más me conviene Ahora Aunque la de silenciadores Eso estaría muy bien también Para no hacer ruido, eh Y poder disparar Mierda, que vienen Que vienen, gente Que vienen Más compañía Están por detrás Esos de puti Estaría muy bien Encontrar suplementos Aquí, gente Porque si encuentro Suplementos Unos cuantos Me hago ya la rama De mejora Y encima me curo Que sería la clave Y aquí me toca Apagar la linterna Porque son humanos Los humanos Ven las luces Pero me lo ha sudado Vale, vale, vale 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 Solo son un par, eh Pues diría yo, eh Venga, Dina Haz tu trabajo ¡Se acabó! ¡No! No me jodas, Dina, coño ¡Haz tu trabajo! Vale, lo bueno es que me quedo aquí ya O sea, que es de puta madre Y luego voy a salirlo, loco No, espérate, ¿dónde estoy? Ah, vale, vale, sí, sí Venga, vale, 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 vale. Let's go Estas son las ejecuciones que están guapísimas Bueno gente pues ya zona hecha Vale, vamos a dejar el capitulito por aquí Vamos a limpiar esta zona del todo Vale, a ver si falta algo por recoger y tal Vale, aquí no hay nada Aquí, brillaba algo ahí gente Sí, brillaba una buena mierda Para variar Gente pues ya dejamos el capitulito por aquí Nos vemos en el siguiente La verdad es que este nos ha costado un poquillo Había una zona que nos ha costado unos cuantos tries Pero bien, al final no lo hemos hecho todo bien Así que gente seguimos avanzando, chau chau